He probado el sabor del sudor que hay en tu cuerpo He bajado un par de estrellas para que nos canten cuentos Creí ver salir al sol y eran tus ojos abiertos Que se clavan como espadas en el centro de mi pecho Las horas pasan despacio El problema no es querer, es que yo ya te he probado He gritado por las calles poesías de tu templo El corazón me pide guerra, yo peleo por tus huesos Es un baile de una noche, una ficha mal jugada Quiero ser quien tire piedras al cristal de tu ventana He hundido mi patera y he nadado hasta la puerta Donde escondes a tus miedos yo le rompo las cadenas Me corré en tu calendario Me guardé el último beso en una caja de zapatos Donde escondes a tus miedos yo le rompo las cadenas Quiero guardarte en un cajón para tenerte en mi cuarto Por el día me da sombra, por la noche tus abrazos Que hoy he roto la pared, que nos separa en la cama Pa' que jueguen nuestros pies como gatos con la lana Que tus manos sean verano y mi cuerpo sea el invierno Y nos fundamos una noche como cera con el fuego No logré parar el tiempo He guardado esta noche en el cofre de los sueños 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 En el cofre de los sueños